Una noche esta que nos invita a Bujalance el 5 de agosto, pues de música, de grafitis, de ahí flamenco, hay un poco de todo. Una noche en la que, bueno, gracias también a la colaboración de la Delegación de Cultura a través del Circuito Provincial de Cultura, pues se contribuye a que efectivamente en todos los municipios de la provincia de Córdoba, pues se pueda disfrutar de una actividad diversa en torno a la cultura y que se pueda programar con unos criterios de calidad como se hace esta noche en Bujalance. Tenemos música en todas las plazas, con actuaciones pues tan importantes o tan placenteras como de marco flamenco en la Plaza de los Naranjos o los tabernícolas en Plaza de Palomino. También habrá actividades de grafitis, fotomatón, en las que, bueno, pues se podrá disfrutar muchísimo de todas las actividades. Y para los más jóvenes, en el recinto ferial de la localidad, pues también habrá tres DJs que esperemos que amenicen la noche pues como los jóvenes desean. Dentro de esta edición, que como sabréis, tiene unos lemas, este año el lema es Bujalance por encima de todo, para concienciar a los vecinos de que somos responsables del pueblo que queremos, que sin duda es uno de los más singulares de la provincia de Córdoba, conocido por todos como la Torre Inclinada, la Pisa de Andalucía.